Música Bienvenidos al programa sobre la seguridad del trabajador agrícola de la Universidad de Florida. A continuación le vamos a presentar una información que le ayudará a trabajar en forma más segura. Por favor, ponga mucha atención. El operador y sus responsabilidades. Hola, me llamo Ricky López. En los últimos 14 años he estado trabajando en la producción de cítricos como gerente en la fase de cosecha y en la espacadora. El operador o chivero generalmente es el jefe de la cuadrilla de trabajadores. Esta es la persona que opera el equipo de cosecha que levanta los contenedores en el campo. Para contratar un operador, éste tiene que tener un buen récord de manejo y pasar un examen físico con el departamento de transporte. Esta persona debe conocer de mecánica y tener una buena coordinación. El operador debe ser capaz de anticipar riesgos que se puedan presentar diariamente en el área de trabajo. Éste tiene que ser capaz de hacer el trabajo en forma eficiente, pero con mucha seguridad. Debe comunicarse con la gerencia en forma regular o diariamente si es necesario. Tiene que coordinar la cosecha, cuándo cargar, transportar y buscar más contenedores para mantener un ritmo de trabajo adecuado. El operador idealmente es una persona que debe ser estable, que anticipe e identifique cualquier riesgo que pueda surgir en el área de trabajo. El mantenimiento y la inspección de los equipos. El departamento de mantenimiento es vital para mantener los equipos en buen estado y operando en forma segura. El personal de mantenimiento son especialistas entrenados para reparar y detectar problemas mecánicos. Comuníquese con ellos. La inspección del equipo es su responsabilidad. Para inspeccionar, dé la vuelta al equipo. Revise la presión de las llantas. Si le falta aire, llene las llantas con la presión adecuada. Luego, continúe girando alrededor para detectar cualquier problema. Recuerde que la inspección del motor debe hacerse con el motor frío, o sea, antes de empezar a trabajar. Revise el aceite del motor. No opere el equipo con bajo nivel de aceite. Inspeccione el sistema de enfriamiento o el nivel de agua. Recuerde, el equipo debe estar frío. Un recalentamiento por falta de agua o falta de aceite puede arruinar el motor del equipo. Cuando revise el nivel del agua, asegúrese de revisar las mangueras del radiador. El sistema hidráulico del equipo tiene una función muy importante para el operador. Revise que las mangueras estén bien organizadas, en buen estado y con buena conexión. También inspeccione las que están debajo del camión. El cinturón de seguridad debe abrir y cerrar correctamente y estar en buen estado. Asegúrese que la alarma de reversa se accione automáticamente cuando vaya en retroceso. Pruebe el claxon. Usted lo necesitará. Recuerde que frecuentemente usted tendrá que transitar en carreteras públicas y cumplir con las regulaciones del departamento de transporte. Revise las luces altas y las de cruce. Inspeccione las luces delanteras y traseras y de frente. También las luces de emergencia. De nuevo, el sistema hidráulico es muy importante. Asegúrese de inspeccionar cada uno de sus componentes. Las mangueras deben estar bien organizadas, libre de grietas y en buen estado. Reporte mangueras muy usadas para que sean reemplazadas. Asegúrese que las conexiones estén bien hechas. El nivel de aceite debe estar bien. No trabaje con niveles de aceite hidráulico bajos. Pruebe el brazo. Acciónelo. Suba contenedores para ver si el cabezal de agarre está funcionando bien. Mueva el brazo. Estiéndalo hacia arriba y hacia abajo. Mueva el cabezal de agarre a la derecha y a la izquierda. Esto le indicará si el equipo está funcionando adecuadamente. También puede probar el cajón de carga trasero para ver si sube y baja correctamente. Siga las instrucciones de los avisos de advertencia. Si el equipo va a estar en marcha constantemente, usted debe bajar y asegurar el brazo. Esto evitará movimientos inesperados. Los avisos de manténgase alejado del vehículo deben estar legibles. Por ley, usted debe llevar un parabrisas en las vías públicas. Debe estar limpio y bien instalado. Operando el equipo de cosecha. Para realizar un trabajo seguro, el operador debe conocer bien su trabajo y siempre revisar su equipo. La función principal del equipo de recolectar naranjas o la chiva es el manejo y distribución de los contenedores. Otra actividad es acomodar los contenedores en el camión de transporte y el equipo de cosecha. El funcionamiento del equipo requiere mover una serie de palancas coordinadamente y en forma rápida. Cada palanca mueve una parte específica del equipo. El operador piensa lo que va a hacer y lo transmite al equipo seleccionando la palanca adecuada. Esto requiere mucha concentración. Por lo tanto, el operador debe ser una persona en buen estado físico y mental. Un error puede causar accidentes. El operador tiene mucha responsabilidad en la seguridad de los trabajadores. Un error puede ocasionar que el contenedor se desprenda del cabezal y producir un accidente fatal si cae sobre un trabajador. Cargando y descargando los contenedores. Cuando sea posible, la distribución de los contenedores vacíos y la recolección de contenedores llenos debe realizarse cuando no haya trabajadores. Identifique los contenedores que estén rotos o agritados. Repórtelos. Estos no resisten la presión del enganche y caen fácilmente. Observe si están desgastados por debajo. Esto no permite sobreponerlos correctamente. El peso de la carga más la presión de enganche en un contenedor roto es un accidente anunciado. Recuerde que la buena organización de los contenedores evitará incidentes cuando sean transportados. El área de carga y descarga es un área de alto riesgo. A menos que sea necesario, esta área debe estar libre de trabajadores. Una carga mal organizada puede perder el balance y causar un incidente en el área de producción o en las vías públicas. Siempre trabaje con seguridad. La primera medida de seguridad cuando se opera dentro del área de producción es siempre conducir a baja velocidad. La visibilidad dentro de las arboledas no es buena. Hay muchas áreas tapadas por ramas y muchos trabajadores en el área. Si va a mucha velocidad no tendrá tiempo para frenar y evitar accidentes. Tenga mucho cuidado al salir a los callejones internos para dar la vuelta. Reduzca la velocidad. Suena el claxon. Asegúrese que no haya trabajadores y que no vengan vehículos. Si tiene que ceder el paso a otro vehículo, hágalo. Recuerde, el exceso de velocidad no es permitido. Si va lleno o vacío, no abuse de la velocidad. No comprometa su seguridad y la de sus compañeros. Operando el equipo alrededor de los trabajadores agrícolas. Algunas veces los equipos de cosecha no permiten ver el camino. Una situación de riesgo común es retroceder sin estar seguro. Además de la alarma de reversa y si es necesario, bájese del equipo para ver que no hay obstáculos. Corríjalos antes de seguir operando el equipo. Las escaleras y los trabajadores deben colocarse fuera del alcance del equipo. Conozca las reglas de seguridad. Lo ideal es operar el equipo de cosecha cuando los trabajadores se encuentren en zonas adyacentes. Pero si hay trabajadores cerca, ubíquese donde pueda operar el brazo sin problemas. Un contenedor lleno puede llegar a pesar mil libras. Recuerde, al mover el equipo, ubique donde se encuentran los trabajadores. No trabaje sin alarma de retroceso. Si el espacio es muy angosto, deténgase y evalúe la situación. Si usted sabe que usted está trabajando en forma insegura, deténgase y corrija su forma de operar. Recuerde, un error le puede costar mucho. Cuando transite en los callejones, vaya despacio, observe todo el área y anticipe la salida de los trabajadores. No permita que ningún trabajador viaje en el equipo. Está prohibido. Retroceda siempre con la alarma. Para mejor visibilidad, levántese del asiento y vaya despacio. Otros vehículos en movimiento dentro del área de producción. Además de los equipos de cosechar o las chivas, existen otros vehículos y equipos que operan dentro del área de producción. Esté alerta, sobre todo en las esquinas o salida de los callejones. Ceda el paso cuando sea necesario. No maneje con los vidrios cerrados y con música. Esto no le permite escuchar y lo distrae. Siempre vaya despacio y toque el claxon para alectar a los trabajadores. Vaya despacio. Esto le permitirá responder a cualquier situación inesperada. Conduciendo en carreteras públicas. Recuerde que al estar en vías públicas, usted debe seguir las leyes de tránsito. Es muy importante que usted revise la presión de las llantas. En algunas zonas de trabajo es necesario bajar la presión para operar mejor. Pero al salir, usted debe llenar estas de nuevo. La presión baja puede causar el volcamiento del camión al tomar una curva. O se puede explotar una llanta mientras usted maneja por la carretera. La ley requiere que usted tenga un parabrisas. Instale el parabrisas antes de conducir. Asegúrese que esté limpio para tener buena visibilidad. Antes de tomar una carretera pública, el sistema de luces debe estar funcionando correctamente. Las llantas con la presión adecuada. Usted debe tener una licencia de conducir vigente. El parabrisas debe estar bien instalado. El cinturón de seguridad en buenas condiciones y abrochado. Comuníquese con su supervisor para aclarar cualquier detalle. No use el teléfono celular mientras esté conduciendo. Incorpórese a la carretera cuidadosamente. Desarrolle un plan con la escolta que le acompañe para estar preparado en caso de una emergencia. Si tiene algún problema, utilice las luces de emergencia y trate de salir de la carretera. Siga las leyes de tránsito y respete los signos y advertencias. Y recuerde que usted estará en la vía con otros vehículos. Operando el equipo de cosecha cerca de líneas eléctricas. La carga y descarga de contenedores requiere que el operador extienda el brazo hidráulico hasta alcanzar la altura máxima. Seleccione los puntos de carga y descarga a una distancia segura del sistema eléctrico aéreo. Evalúe la zona de trabajo. Determine la distancia de las líneas eléctricas, sobre todo en áreas donde están las bombas de agua. En esta zona los cables tienden a estar a menos altura. Ubique las plataformas de carga y descarga en el lado opuesto de las líneas eléctricas. Esto evitará incidentes. Las líneas eléctricas tienen un voltaje alto y pueden causar incidentes fatales. Consulte con su supervisor para saber cómo responder en caso de una emergencia. Las mejores prácticas de trabajo Siga las normas de su empresa, reporte incidentes o situaciones de riesgo. Su equipo debe funcionar correctamente. Si nota algún problema o partes que deben ser cambiadas, usted debe reportarlo. Los especialistas en mantenimiento están entrenados para reparar problemas mecánicos y asegurar que el equipo esté en condiciones para trabajar. La inspección del equipo es muy importante. Hágala antes de empezar a trabajar. El nivel del aceite del hidráulico debe ser adecuado. Las palancas del sistema hidráulico deben funcionar independientemente. Mangueras deben estar organizadas. No use ropa muy holgada. Se puede enredar. Asegúrese que el brazo y el cabezal estén funcionando correctamente. Balancee y distribuya la carga uniformemente. Recuerde, contenedores en mal estado no permiten sobreponerlos correctamente. No permita que trabajadores estén en el área de trabajo. Contenedores en mal estado no resisten la presión del cabezal y el peso de la carga. Descártelos. Evite incidentes. Evalúe la altura máxima por donde va a pasar. Tenga cuidado con las líneas eléctricas y otros obstáculos presentes en la vía. No conduzca rápido. Vaya a poca velocidad. Tenga cuidado con los trabajadores y vehículos en circulación. Siempre use el claxon cuando sea necesario, especialmente en las esquinas y salida de callejones. Ceda el paso si es necesario. Si maneja una camioneta, abra el vidrio. No ponga música alta. Use el claxon siempre. Y si es necesario, reubique los trabajadores que estén en puntos peligrosos. Esté atento por trabajadores cruzando la vía. Baje la velocidad. Cuando vaya en reversa, la alarma debe funcionar. Ubique dónde se encuentran los trabajadores. Si no está seguro, al retroceder, levántese para tener mejor visualidad en el área. Cuando esté utilizando el brazo para recolectar, tenga cuidado. A veces los árboles no permiten ver a los trabajadores. Cuando pueda, sincronice el trabajo para que no haya trabajadores en el área de recolección, sino en otra parte cosechando. Si se encuentra en una situación peligrosa, cambie la forma de trabajar. No tome riesgo. Evite incidentes que puedan causar daños graves. El equipo de cosechar tiene muchos puntos ciegos, donde usted no puede ver. Un descuido puede causar un incidente fatal. El ruido y la fatiga pueden distraer a los trabajadores. Capacítelos para que entiendan cuáles son los puntos de alto riesgo que deben evitar. Recuerde, siempre tome las medidas necesarias cuando esté retrocediendo. Recuerde, si usted excede la velocidad, no tendrá tiempo para frenar. Reduzca la velocidad. Usted no sabe cuándo puede aparecer un trabajador. Nunca comprometa la seguridad con la producción. Evite accidentes. No permita a trabajadores en el equipo de cosecha. Está prohibido. Conozca la altura de su equipo. Tenga cuidado con las líneas eléctricas. Si es posible, ubique el punto de carga o descarga a una distancia segura. Cuidado con las líneas eléctricas bajas y los postes del alumbrado. Prepárese para transitar en carreteras públicas. El parabrisa debe estar instalado y limpio. Siga las leyes de tránsito. Revise que las llantas tengan la presión adecuada para transitar en las carreteras de asfalto. El sistema de luces debe estar funcionando correctamente. Usted debe tener una licencia de conducir del estado de la Florida vigente. Use el cinturón de seguridad. Incorpórese con cuidado a la carretera. No use el teléfono celular. Esté coordinado con su escolta. Y tenga mucho cuidado con el tráfico que circula en las carreteras. Muchas gracias por su atención. Y recuerde, siempre siga las normas de seguridad en su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!